Y hoy está con nosotros Pablo Vadillo, él es presidente de la ciudad de Apisaco. Vamos a hablar de muchos temas de lo que es la ciudad de Apisaco, los retos que enfrenta en estos nuevos gobiernos. Bienvenido, Pablo. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Saludos a todos tus seguidores. Siempre es un gusto y un placer saludarte, amigo mío. Ya tenías que no habías venido al vestuario desde hace dos meses, ¿no? Pues no nos invitabas. Vamos, andamos ahí en la toma de protesta, luego en las acciones que has hecho. Pues interesante, los retos en el gobierno municipal, ¿cómo te va? Bueno, pues mucho trabajo, afortunadamente. Es un gran reto, debo reconocer la ciudad de Apisaco. Nosotros estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance, toda nuestra capacidad para dar los mejores resultados. Los apisaquenses confiaron en un servidor y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para tratar de dar lo mejor de mí. Y que los apisaquenses, si bien no quiero que se sientan orgullosos de su presidente, por lo menos que estén tranquilos, de que van a estar bien representados por un servidor. Te escuchaba en la toma de protesta, Pablo, cuando decías que encabezabas un gobierno que no había rencores, que ya las campañas habían pasado y que sumabas e invitabas a sumarse a todos a trabajar por el bien de Apisaco, ¿no? Quienes hay en sus adversarios, que fueron varios. Entonces, creo que es importante ese llamado de trabajar por un municipio. Siempre es importante mirar hacia el futuro. Creo que el pasado nos sirve de lección y el presente es lo único que tenemos para actuar. Pero en la medida y la dificultad que tienen siempre las heridas del corazón, porque duele también cuando a veces te ofenden, cuando se meten en lo personal, es difícil superarlo. Pero en la medida que sanemos de manera inmediata es la única manera de reconocer que podemos avanzar hacia el futuro haciendo cosas correctas. Lo dije efectivamente en la toma de protesta, Edgar, y lo sostengo. Se acabaron los colores, no hay partidos políticos. Hoy tengo la maravillosa oportunidad de dirigir el municipio de Apisaco y lo haré siempre pensando en la ciudadanía, en mejorar la calidad de vida de los apisaquenses, en que tengamos un lugar digno para vivir. No vengo a buscar a nadie, no vengo en actitud revanchista en absoluto, sino todo lo contrario. Las puertas de la presidencia, que es la casa de todos los apisaquenses, están abiertas para todos y todas, siempre cuando sea en vías de construir, de generar un mejor espacio para todos los ciudadanos. No eres hombre de rencores. Trato de no, vaya, somos humanos, ¿no? A veces le gana el corazón. Siempre, siempre, es normal, es normal, siempre duele, ¿no? Muchas cosas, pero trato, trato siempre de superarlo lo más rápido posible y darle la vuelta a la página y caminar hacia adelante. ¿Quién es Pablo Vadillo? Háblanos un poquito de ti la persona. Tu amigo, yo vengo de un origen muy humilde, de un origen sencillo, de mi casa, que es tu casa, la casa de mis padres. Siempre hubo lo necesario, nunca nos faltó de comer, pero con mucho esfuerzo siempre fue que mis padres nos inculcaron salir adelante, con muchos valores, con muchos principios. Soy el menor de cuatro hermanos. A lo mejor decía un amigo que en paz descanse, tengo el síndrome del hijo menor, carne no propia, viví las experiencias de mis hermanos y pues yo creo que eso me ayudó a tratar de… ¿Eres el menor de los hermanos? El menor de cuatro hermanos. Yo creo que eso me ayudó a tratar de no cometer los mismos errores, aunque debo decirte que yo que he metido los propios, naturalmente como humano que soy, y aprendiendo lo más rápido posible y levantándose cuando hay fracasos y tratar de seguir adelante. En general, pues soy un tipo como cualquier otra persona, tengo dos hermosas hijas, hago deporte. ¿Qué juegas? Juego fútbol, bueno, últimamente ya por las ocupaciones me he distraído un poco, pero ya quiero organizarme para regresar a los campos, practico bicicleta, salgo a correr. Sí, te vi con la bicicleta y me hicieron un reto ahí con Carlos Augusto, que también le encanta el ciclismo. Pero como ves me queda pequeño, dice que estoy en los órdenes cuando guste al diputado. Trato de ser un hombre normal, voy al mercado, trato de estar muy pleno en lo emocional, en lo espiritual y sobre todo en la capacidad para tomar las mejores decisiones. Soy un hombre de fe, me acerco mucho a quien tengo mis tendencias espirituales, soy un hombre muy entregado, mucho de fe y un hombre normal como cualquiera, que hoy tengo una enorme responsabilidad que se llama Apisaco. ¿Es difícil gobernar Apisaco? ¿Te soñabas gobernar Apisaco? ¿Es muy complicado gobernar este municipio? Bueno, yo creo que cualquier municipio debe tener sus complicaciones. Pero Apisaco tiene sus… digo, aparte es uno de los municipios que ha tenido un desarrollo increíble en los últimos años, ha habido gobernadores ahí de cuna de Apisaco, políticos destacados. Creo que Apisaco ha sido uno de los municipios que más ha crecido en referencia a San Juan Aguamantla, Calpulalpa, en otros municipios que también han crecido, pero creo que Apisaco tiene como que el foco, la focalización de todo. Bueno, seguramente sucede eso porque es el motor económico del Estado de Tlaxcala, hay mucha economía, es como el motor comercial de la región, no sólo del Estado de Tlaxcala, de los municipios que están circunvecinos, sino incluso de otros estados, todo lo que es la Sierra Norte de Puebla, Atlasco, desde Chinahuapan, Zacatlán, Teltela de Ocampo, bajan a hacer su centro comercial a la ciudad de Apisaco, Coapan, Hidalgo, viene también, y toda la zona de Tlaxcala, la zona norte, nororiente del Estado, por eso que Apisaco ha crecido. Y por supuesto que es difícil, en cierta medida, no duermes, siempre hay que estar pendiente, el teléfono nunca deja de sonar, noche, sábados, domingos, días festivos, y es parte de las actividades que vienen con el propio cargo, de entender que esa parte así es. Por supuesto que es difícil, por supuesto que hay que estar atento, pero creo que cuando hay ganas, cuando hay disposición, cuando hay voluntad, que es mi caso, las cosas se pueden hacer más sencillas, y sobre todo escuchar a la ciudadanía. Te veía en el evento de Apisaco, hace unos días cubríamos el banderazo de seguridad pública, el arranque, y decías tú en ese discurso, que soñabas un Apisaco, seguro un Apisaco, que la gente pueda caminar tranquilamente por las calles, te veía entusiasmado en ese proyecto de dar el banderazo, que luego yo te hacía la pregunta, el estigma que me decías, que no es un estigma del tema de la capital del crimen, y que en su momento habían hasta que toques de queda, en Apisaco, en Loma Florida, en Loma Verde, ¿cómo es vos haces esa ciudad dentro de cuando acabe tu gobierno? No, eso de la capital del crimen, no sé, alguien se lo inventó. Creo que fue un compañero periodista, pero bueno. Por supuesto que no. Yo he platicado, y te invito, y a muchas personas, que platiquen con la gente que vivimos en Apisaco, y nos sentimos muy contentos, muy felices, de vivir en un municipio tan bonito, tan próspero como Apisaco. Por supuesto, no voy a tapar el sol con un dedo, por supuesto que hay problemas de seguridad, por supuesto que hay muchos problemas sociales, pero afortunadamente Apisaco sigue siendo un municipio seguro, con las dificultades, insisto, que no voy a ocultar, y que están en las estadísticas, y que yo seré el primero en reconocer, pero si tú platicas con una pisaquense que vive en la ciudad de Apisaco, siento orgulloso de vivir en Apisaco, se siente tranquilo, se siente feliz. Tengo familia en Apisaco. Y pregúnteles, te puedo asegurar que están tranquilos, y se sienten felices de vivir en Apisaco. Creo que es un estigma que por ahí nos quieren inventar, pero no, no es verdad. ¿Pero cómo te levantas, Pablo, cada día que dices, voy a lograr eso en Apisaco, voy a sentar las bases de un desarrollo, el PAN ha gobernado, por ejemplo, esos municipios, los últimos cinco o cuatro gobiernos, tú eres el quinto, tengo entendido. ¿Cómo te levantas y dices, quiero planear eso para Apisaco? Me levanto todos los días, pidiéndole a Dios que me dé sabiduría, que me dé condiciones físicas e intelectuales para poder tomar las mejores decisiones. Por supuesto que quiero dejar huella, que quiero tener un municipio mejor, porque en Apisaco igualmente vive mi familia, porque en Apisaco igual viven mis hijas. Entonces, todos los días es un reto, todos los días hay que tomar decisiones, y yo lo que quiero es tomar las correctas. Sí quiero sentar bases, sí quiero hacer las cosas bien, sí me quiero distinguir por un gobierno transparente, un gobierno honesto, que es lo que la ciudadanía exige, más allá de los partidos. Creo que hoy hay que ponderar, por supuesto, no reniego de mi partido del cual estoy agradecido, pero también hay que ponderar a la persona, de dónde viene, quién es, y eso lo tenemos que demostrar con nuestras acciones, con nuestros actos, salir de la calle sin pena, que la gente nos platique, escuchar a los ciudadanos, y que el día de mañana, pues que la historia nos juzgue, la historia misma nos juzgue, que así será, estoy completamente claro de ello. Pues importante, importante las acciones que tienes como… Pero hay un hombre que todos los días, tengo entendido, va a tocar el silbato de una locomotora, que es una tradición. Sí. En Apisaco. Sí. Bueno, fíjate que en el 99, no estoy seguro, 99-2000, cuando se privatizó el ferrocarril, dejó de sonar la maquinita, porque todos los días sonaba 7.30, 7.45, 8 de la mañana, y 3.30 de la tarde. Entonces, ¿qué eran los horarios del ferrocarril? Tú sabes que Apisaco es fundado por ferrocarrileros, y esos eran los horarios de los trabajadores del ferrocarril. Dejó de sonar, y fue hasta la administración pasada, en el 2017, cuando se volvió a… El ferrocarril dona un silbato a la maquinita, que se instala en la maquinita, junto con un compresor que se adquiere, y a partir de entonces volvimos a tener esa tradición, los apisaquenses. ¿Y quién toca ese silbato, Pablo? Es mi papá, mi papá, desde hace más de 10 años, él está en el ayuntamiento, y casualmente, mira cómo es la vida, yo llego ahí, ahora es mi subordinado. Que te escucha, a ver. No, 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 porque en la casa me jalan las orejas. Pero bueno, es mi papá quien toca la maquinita. Qué bueno, qué bueno, son historias de vida, ¿no? Y sabes que nunca falla. Una vez, sí, creo que se lo durmó el caballo, lo tocó una hora antes, creo que no atrasó el horario del reloj, cuando se adelanta y se atrasa, pero regularmente siempre es muy puntual, y nunca falla, y él muy contento de seguir haciendo ese trabajo. Bueno, pues él es Pablo Adillo, el hombre que gobierna a Pisaco, el hombre, la persona que está atrás del político, porque no siempre tenemos que ver al político, no siempre tenemos que mandarle las mentadas al político, ¿verdad? Entonces, está con otro Pablo Adillo. Pablo, pues antes de entrar a otro tema, que creo que ya estás un poco fuera de horario de oficina, que podemos preguntarte, el tema del Partido Acción Nacional en Tlaxcala, ¿qué otros temas principales en tu gobierno ves como premisa, antes de pasar a ese tema? Bueno, sobre todo tratar de apuntalar los servicios básicos, que es la obligación que tenemos los presidentes municipales, estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme para generar un crédito en Banobras, que eso nos va a permitir regular de manera muy puntual el servicio de recolección de la basura, que sí tenemos un hueco ahí, pero que cada día estamos luchando para tratar de subsanarlo. Por supuesto, la seguridad pública, que es un tema que exige la ciudadanía de manera principal, es la exigencia principal de los ciudadanos apisaquenses, y por eso fue lo que pasó la semana pasada, de que pusimos banderazo al operativo Apisaco Seguro, que parte desde la semana pasada y terminará hasta el 7 de enero, donde fundamentalmente tiene cuatro objetivos muy claros y muy puntuales. Número uno, reforzar la seguridad en los bancos, en días de quincena y fines de semana. A partir de este fin de semana, muchas empresas privadas depositan o adelantan los aguinaldos por el tema del buen fin, y nosotros ya tuvimos elementos en los bancos, generando no sólo elementos, sino también vehículos, en rondines, reforzamos en ese sentido. Número dos, que tiene que ver con este programa operativo Apisaco Seguro 2021-2022, tiene que ver con la regulación de las motocicletas. Las estadísticas nos dicen que los asaltos, homicidios, el 80% de ellos suceden sobre motocicletas. Entonces, vamos a hacer un operativo en el cual vamos a revisar que estén en orden, que ocupen casco, que tengan placas, que todo esté en sentido, y te aseguro que ahí vamos a encontrar a muchos que no están en orden y muchos de ellos son robados. Alcolímetro también. Te estaremos informando. Vamos a implementar el programa Alcolímetro. Tolerancia cero. O sea que si caigo no hay chance. No tendríamos por qué. Ah, bueno. Ni un funcionario. Mejor no caigas, mejor me hablas, voy por ti, que llevo a tu casa, adecuates. Sabes que el programa Alcolímetro, en estas fechas, la ingesta de alcohol se dispara, se generan mayores problemas y eso trae consigo una serie de problemas. Y hemos visto cómo corren en el centro de la ciudad y hemos visto cómo se han volcado unidades. Ahora, a veces el accidente no es el que va tomado, lo que puede ocasionar con alguien, que vayan con la familia y demás. Entonces, el programa Alcolímetro inhibe de manera muy puntual el asunto de accidentes, incluso fatales. Entonces, creo que es importante que lo podamos ingresar. Y, por supuesto, los números a los que hay que reportarse, que son el 911 y el despacho de alcalde en nuestras redes sociales, de manera directa ya está establecido, el área de seguridad pública va a atenderlos de manera muy puntual. Y también, esto tiene que ir acompañado de tolerancia cero. No vamos a permitir corrupción en nuestros elementos policíacos. Si alguien registra y tiene las pruebas de que un elemento está cometiendo algún acto de corrupción, que nos lo hagan llegar y de manera firme, habremos de cesar a cualquier elemento que… ¿Se puede cualquier ciudadano comunicar de forma directa contigo o hay algún filtro para llegar al presidente? El teléfono del despacho del alcalde es el propio, es el que operamos. Hay tres o cuatro personas, porque a veces es imposible atender a todos yo, pero estoy pendiente de este teléfono. Si atiendes sus redes sociales tú mismo. Sí, sí, claro, sí, claro. Bueno, pues gracias, Pablo. Vamos a pasar muy rápido. ¿Qué requiere el PAN en Tlaxcala? Pablo Vadillo es presidente municipal, emanado del Partido Social Nacional. Hoy te mencionan, Pablo, como parte integrante o parte muy importante de lo que es el Grupo Apisaco y que hoy aspiran a llegar a la dirigencia del partido. ¿Qué requiere el PAN en Tlaxcala luego de esos resultados que solamente ganan tres municipios, solamente tienen una diputación pluriluminal, no ganan ninguna diputación federal, pierden la gobernatura, pierden muchos ayuntamientos y no ganan ninguna diputación local por mayoría tampoco, solamente una de pluri. No sabía que era parte del Grupo Apisaco. Bueno, así dice. Lo que sí dice es que soy de Apisaco. Ah, bueno. El PAN en Tlaxcala, particularmente en el Estado, yo creo que es una de las peores crisis desde hace más de 15 años que vive el partido. No se trata de buscar culpables, no se trata de señalar, yo creo que más bien se trata de encontrar soluciones. Y creo que los que hemos estado metidos en el Partido de Acción Nacional desde hace más de… en lo personal llevo más de 20 años en el activismo político al interior de Acción Nacional, nunca he estado en otro partido, siempre he estado en el PAN. Siempre azul. Siempre azul. Creo que fundamentalmente necesitamos encontrar formas de ver la política y entender la evolución de la misma. En la medida que veamos, a través de otros actores políticos a nivel nacional, a nivel estatal, creo que no se trata de copiar, pero sí por lo menos entender qué es lo que está pasando con el mundo actual para tratar de dar solución a los problemas que tenemos como partido, que son graves en Tlaxcala. ¿Qué requiere ese partido? ¿Liderazgo? ¿Qué requiere? Pues requiere atención, requiere una reconstrucción desde las entrañas, requiere gente que esté dedicada, que se entregue al 100% a generar estructuras, a rescatar muchas estructuras que hemos dejado caer, que hemos perdido. Y para eso se necesita una presidenta, porque ahora va a ser mujer la presidenta, pues de tiempo completo, que esté las 24 horas atendiendo al partido, sábados y domingos. La política, fíjate, que como pareciera que no, se hace cuando los demás descansan. Es decir, sábados, domingos, en las tardes, es cuando más encuentras la generación de política, de platicar con la gente, de estar atentos, de ir a escucharlos. Eso es lo que requiere el partido. Alguien que esté entregado a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana y sobre todo, pues que tenga la disposición de estar atento y de trabajar todos los días para la generación del PAN. Yo creo que el PAN, en general, Edgar, es mi opinión, por supuesto, podría estar equivocado, pero creo que el PAN va a dar una batalla muy formal en el 2024. Es el partido que va a dar la batalla en las próximas elecciones y eso va a traer consigo en Tlaxcala, pues que nos arrastre lo que vaya a suceder para entonces. Y creo que eso es lo que hay que apuntalar desde ahorita. Si nosotros queremos seguir demostrando que el PAN es una opción para el ciudadano, necesitamos demostrar porque sí, y eso tiene que ver también pues con el ejercicio de gobierno, que hoy tengo esa oportunidad y esa responsabilidad de atender a los ciudadanos. Desde ahorita tendremos que acompañar a quien vaya a ganar la próxima dirigencia, los que tenemos la oportunidad de ser gobierno para demostrar que el partido, el PAN, es una opción para los ciudadanos y que es una opción real y es una opción real. Recuperar la confianza, primero ganar y luego recuperar esa unidad de los propios fanistas y luego salir, ahora sí, valga la redundancia, hacia afuera para poder conquistar al electorado porque a pesar de los malos resultados creo que son 70 mil votos más o menos que tuvo el Partido Nacional en la gobernatura. Así es, así es. Mantuvo su techo, creo, ¿no? No tengo los datos a la mano, te engañaría, yo estoy más atento de la elección de Pizaco por obvias razones, pero lo que sí es un hecho es que no vivimos un mejor momento, eso estamos perfectamente claros. Lo que yo te diría es que el PAN en el 2024 debe ser una opción para el ciudadano de manera real. De repente comienza a haber ciertos desencantos por algunas cosas que suceden dentro del partido oficial, es natural que comience a haber la lucha al interior del partido oficial en el poder que conste que, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de Morena, es natural que al interior del partido pues haya ya ciertas discrepancias y que la ciudadanía pueda o no estar de acuerdo con ciertas acciones que toma el partido oficial y eso tiene que dejar al PAN como la opción, cuando el ciudadano no encuentra otra opción, por supuesto que el PAN se vuelve eso y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar a luchar en la próxima dirigencia, que el ciudadano diga, si no es por aquí, tengo esta opción que me parece responsable, que hace buenos gobiernos, que tiene gente capaz, a eso me refiero cuando digo que necesitamos un presidente o una presidenta de tiempo completo. Aparte de ese perfil de una mujer de tiempo completo, ¿qué otras características debía tener? Bueno, yo te debo decir en el tema partidista soy muy puntual y muy claro, yo me ha platicado conmigo, me ha buscado de manera personal la candidata Miriam Martínez, he platicado con ella y estoy en la mejor disposición de apoyarle, creo que el partido hoy requiere también de esa nueva generación que tenga la oportunidad de poder aspirar no sólo en un proyecto inmediato, sino a mediano y largo plazo. Entonces, he platicado con ella, me ha pedido el apoyo y estoy en la disposición de poder en mi calidad de militante y miembro activo del partido, pues tendré que tomar una decisión. Me ha buscado, no me ha parecido mal, sino al contrario, me ha parecido bien el proyecto que me está planteando y creo que yo habré de caminar de manera muy puntual sobre ese proyecto porque creo que representa un poco lo que yo aspiro en el partido, que ya haya un cambio generacional, que tengamos la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer y que se pueden hacer bien. Ok, pues interesante la grafía de un presidente paniza de su partido, pues Pablo, vamos a acabar esta entrevista, gracias por venir al bestiario, es un placer que vengas y conocer lo que has hecho como presidente y luego ahora como militante de tu partido. ¿Qué viene para el PAN ya para cerrar esta entrevista? ¿Qué viene para el PAN en el 2021? En el 2021, pues yo creo que ya era más la elección, más bien en el 2022, ¿no? No, pues ya, en el 2021 ya tienen el presidente, ¿no? Ya, el 19 de diciembre me parece que es la elección. Hay que… Sumar después. Claro, claro, Edgar, mira más allá… Yo creo que debe haber voluntad política de las candidatas que hoy están registradas y desde aquí yo haría un llamado muy puntual a ambas, más allá de con quién yo esté dispuesto a tomar una decisión en mi calidad de miembro activo, insisto. Es una competencia sana, yo pediría que se conduzcan por la vía del respeto, por la vía de la institucionalidad, hablar bien de sus personas, hablar bien de sus virtudes y que las denostaciones se queden en otro momento. El partido hoy está herido, está lastimado, hay que reconocer las condiciones que está el PAN en Tlaxcala y creo que es momento de reconciliación. Más allá de quien gane, creo que debe ser la actitud de sumar en un futuro, de trabajar, de proyectar juntos, de caminar de la mano. Yo así lo habré de hacer y manifestar con quien resulte ganadora en esta elección y habré de ponerme a las órdenes de quien logre ganar esta elección y ojalá que esa sea la actitud de quien nos vaya a representar al PAN en los próximos tres años porque creo que es lo único que nos puede llevar a un buen puerto. Insisto, que nos volvamos una opción real y que desde adentro de casa demostremos que las cosas se pueden hacer sin rencor, que se pueden hacer bien, que podemos construir, que podemos pues abrazarnos. Yo no denosto jamás a mis candidatas, en mi respeto ante todo, creo que ambas son muy capaces, sin embargo, te acabo de platicar un poco la idea clara que yo tengo de cómo prefiero ver un partido. Sin embargo, dispuesto a caminar como queden los resultados y caminar de la mano con quien resulte ganador. Entonces, muy dispuesto a seguir en esta brega de eternidad, como el partido mismo lo dice y a demostrar por qué el PAN no sólo es el partido que mejores gobiernos tiene, sino que es una escuela de ciudadanos antes que otra cosa. Pues si comienes cinco veces a Pisaco creo que no es fácil, ¿no? Haber ganado cinco veces, ¿no? Y cada vez es más difícil, Edgar. Uno pensaría que a Pisaco es panista. Ya soy del PAN y ya gano, ¿no? Exacto, uno pensaría que el que sale candidato del PAN la tiene muy sencilla. Ya no, cada día se vuelve más complicado de manera natural. Ahora es un gran reto mantener esa confianza. El poder genera un desgaste, eso es normal, es natural. Cuando tú seas el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Técnica de tus hijas o de la preparatoria, vas a saber, ¿no? Es peor. En serio, te lo digo. Aunque no te toques manejar dinero, vas a decir que te lo robaste aunque no sea cierto. Así es. Bueno, pues gracias, Pablo. ¿A qué equipo le vas, por cierto? A las fabulosas chivas. Ah, bueno. El sábado le ganó, el 6 del sábado le vamos a ganar al Puebla. Te invito para que veas. Ahí se verá. Pues gracias, Pablo Vadillo, presidente de la Universidad de Lapisaco, militante panista, gracias por estar en El Bestiario. Gracias. El Bestiario, programa de análisis, entrevistas, política y algo más. Ruta Tlaxcala 2021. Al estilo del periodista Edgar García Gallegos. En vivo por Facebook en La Bestia Política. La noticia de Bati.